Estamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, Economía en Gerencia. Hoy haciendo una conexión remota con la doctora Milagros Betancourt, diplomática. Estamos haciendo un seguimiento a todas las incidencias que en este momento están ocurriendo en la OEA. Adelante, doctora Milagros Betancourt. Gracias, Rafael. Lamentablemente se cayó la llamada, pero aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Sí, nos quedamos en el punto siguiente. Es decir, lo que sí es unánime en esa reunión que está ocurriendo en estos momentos es la situación crítica que está sufriendo Venezuela. Las causas. Ahora, lo que se está discutiendo en este momento o se están buscando son vías alternativas a la aplicación de la Carta Democrática. ¿Es así? Es así. Ahora, lo que pasa es que hay dos tendencias. Argentina está buscando con la propuesta que ha hecho. Hay una propuesta de resolución o de declaración que ha hecho México que, como decía, recoge de alguna manera la preocupación de la comunidad hemisférica, la necesidad de promover un diálogo porque es necesario. Hasta en las guerras la gente se sienta a conversar y ver cómo se resuelve. Pero hay una propuesta también de Venezuela que considera que no se deben inmiscuir en los asuntos internos, que hay que dar el respaldo absoluto al gobierno de Maduro y eso ha traído algunas reservas. Entonces, la reunión está en curso y, bueno, Argentina está tratando y México de lograr que esa resolución que ellos han propuesto se acepte por consenso. Entiendo. Bueno, Venezuela, Bolivia y Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pues no comparten el consenso. Entonces, pues están en eso todavía y hay que hacer el seguimiento, esperar a ver cuál va a ser el resultado para poder entonces analizar cuáles son las posibles actuaciones que pueda haber y que serán fundamentalmente de corte diplomático. Sí, doctora Betancourt, de acuerdo a su experiencia diplomática, ¿usted cree posible que pueda ocurrir una negociación asistida por la OEA, verdad? Una negociación en la que la oposición y el gobierno nacional puedan sentarse en igualdad de condiciones y que efectivamente con el tutelaje o el acompañamiento de la OEA pueda ser posible una negociación. Bueno, fíjate que una de las cosas que se pide, incluso hay una declaración de las cancillerías de Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, donde lo que se pide es un diálogo genuino. Claro. Lo que hablamos de diálogo genuino es que sea en igualdad de condiciones y que haya los interlocutores sean, se reconozcan y que además la mediación sea aceptable para ambas partes. Estos son tres elementos esenciales para que haya un diálogo genuino. Y es lo que se busca y es lo que están tratando de promover los países en este momento. Pero es que realmente hay que buscar fórmulas de encuentro porque si no el país, bueno, pues no sé, que vamos a terminar con una situación tan crítica como la que estamos. Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia a todos es la relativa al tema del referéndum. Si estas negociaciones, estas conversaciones, este conjunto de acciones pueden colocar más demora aún al referéndum y en consecuencia no se efectúe en el año 2016. Pues yo creo que lo contrario, porque vuelvo al comunicado que sacaron ayer estas cuatro cancillerías donde apoyan la utilización del referéndum como salida. Lo han manifestado otros países porque ha quedado, primero, porque es una salida constitucional, segundo, es un derecho que tiene el pueblo venezolano ejercerlo, no es una opción, como dice el gobierno. Y tercero, porque también hay un convencimiento en la comunidad internacional que es la vía más legítima, si podemos llamar así, para que el pueblo se exprese. Porque el quien tiene la última palabra es el pueblo de decidir si quiere continuar como estamos o quiere otra alternativa. Otra pregunta un poco más difícil que nos llega a través de arroba gerencia a todos es si aún con ese proceso de mediación que ocurra, o aún con la aplicación de la Carta Democrática, el Ejecutivo Nacional impidiera aplicar a tácticas dilatorias para que el referéndum no se efectuase en el 2016, ¿qué podría ser la OEA? ¿Cómo quedaría Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y ante la Comunidad Mundial? Bueno, es que yo creo que el compromiso que se busca, y la oposición ha puesto como condición sine qua non para poder avanzar en algún proceso de negociación que se exige una fecha del referéndum este año. Y yo creo que eso, lamentablemente, creo que va a ser para el gobierno un compromiso que va a tener que asumir porque efectuarlo el próximo año no conduce a las aspiraciones del pueblo. Así es, bueno. Eso ha quedado muy claro, eso está incluso establecido, es lo que recomienda también el secretario Almagro, lo ha recomendado la Unión Europea. Yo creo que hay un movimiento internacional en apoyo a la realización del referéndum este año para que pueda cumplir con el cometido. Otra pregunta final por el día de hoy sobre este tema es la relativa al siguiente punto. El gobierno venezolano, el ejecutivo venezolano, ha de alguna manera, no sé si es el término adecuado, ha impugnado al secretario general y lo ha tildado como parte interesada o que está alineado con la oposición y que de alguna manera tiene, algunos vamos a llamarlos, desde el punto de vista legal, algunos vicios, desde el punto de vista legal. Inclusive, bueno, el Ejecutivo Nacional ha manifestado y expresado otras expresiones, ¿no?, inclusive, de otro tipo. ¿Cuál es su visión al respecto? No, el secretario general lo que ha hecho es ejercer las funciones que tiene de acuerdo con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Él está allí, una de sus funciones fundamentales es preservar la institucionalidad democrática de los pueblos. Él ha presentado un informe en el ejercicio de las funciones que tiene, que les son atribuidas en la carta, informe que está basado en fuentes que no son dadas por las oposiciones, pero fuentes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud. Y él, sencillamente, ha ejercido una facultad que él tiene de poner sobre la mesa, frente al resto de los estados, esta es la situación de la democracia en Venezuela, analicen ustedes y vean cuáles son las medidas que van a tomar, porque eso no le corresponde a él. Yo creo que su situación ha sido... Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a una OEA pusilánime, a una OEA que miraba para los lados, y entonces ahora, sencillamente, este nuevo señor, que por cierto es importante decir que está ahí, porque fue propuesto por Venezuela y electo por unanimidad. Así es, punto muy interesante. Sí, señor. Entonces, ahora el secretario no sirve, ahora el secretario se excede, ahora es interesante escuchar los planteamientos de Nicolás Maduro cuando era canciller de la OEA, cuando se le aplicó la Carta de la Carta de Honduras, y confrontarlo con los planteamientos de Nicolás Maduro ahora como presidente de Venezuela, cuando se invoca la carta en relación con nuestro país. Bueno, nos ha quedado muy claro este punto con su explicación. Bueno, queremos continuar. Mañana conversaremos nuevamente con la doctora Milagros Betancourt, diplomática, experta en estos temas internacionales, para darle seguimiento a este punto tan importante para Venezuela y para todo el hemisferio. Muchísimas gracias, doctora Betancourt. Gracias a ti, Rafael. Hasta mañana. Seguimos en Gerencia para Todos.